Vale, he hecho los 4 de cadeneta y ahora pillamos aquí en el bodoquillo este y cerramos. Ya tenemos, ¿veis? Se va formando el cuadrito. Vale, siguiente vuelta. Hemos hecho 1, 2, 3, la 4 que era la roja, 4, 5 que es la verde, vamos a la sexta que vuelve a ser cian. Vale, volvemos a subir con las cadenetas. Venga, 1, 2 y 3 o 2, lo que ya os he dicho que depende un poco lo flojo o lo tenso que generéis las cadenetas. Y ahora tenemos un punto alto en este hueco, no en la cadeneta, es dentro. Es decir, yo cuando digo es aquí dentro, ¿vale? Ahí en el medio. Me gusta porque remarca un poquito más. Vale. Ahora, esta sí, en el punto del bodoque, porque tenemos que seguir formando el ángulo. Ahora tenemos 3 de cadeneta. 1, 2 y 3 de cadeneta. Y volvemos a hacer en el mismo bodoque, o sea, aquí en el punto este de aquí. Volvemos a hacer el punto alto. Luego el siguiente ahí dentro. Y el siguiente en el bodoque. ¿Veis cómo se va formando? Vale. Ahora los 3 siguientes correspondientes a las cadenetas anteriores. Y el otro en el punto enano que habíamos trabajado. Ya veis que se va formando lo que es el cuadrito. Vale. Así en toda la vuelta. Vale. Ya he llegado al final. Y directamente pincho. ¡Hala! Y punto enano. Ya hemos terminado esta otra vueltita. Ya está. Y ahora vamos hacia las 7 que me he dado cuenta que aquí me faltan las hebras de los ángulos. ¿Vale? Bien. Entonces, subiríamos como siempre, o el truquillo ese que os he dicho yo, porque ya estaría aquí la cadeneta, haríais un punto bajo aquí. Es tan válido una cosa como la otra. Y ahora, en cada punto, hacéis un punto bajo. En el interior, hacéis 1, 2 de punto bajo, cadeneta, 1 y 2. Y 1 y 2. Y así en toda la vuelta. Hecho toda la vuelta. Y al final, en el último punto, hacemos un punto enano. Cortamos. Y fin. Ya tenemos nuestro cuadrito. Así.